¡Ah! ¡Giselle! ¡Edward! Perdón, perdón si los molestos... ¿Podrían tener más cuidado, por favor? ¡No! Tú eres quien mantiene a mi Giselle cautiva. No hay por qué alterarnos. ¡No! ¿Tus últimas palabras antes de que acabe contigo? Esto es una broma, ¿verdad? ¡Qué rara frase! ¡No! 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 ¡Son mis amigos! ¡Ah! Ella es Morgan y Robert. ¿Sí? Él es Edward. Con un beso de amor soñé... Otro que canta. ...y una dama a quien extrañé... Pura es cantar a esta vez mi canto. Si la más bella dama del lugar... Eres mí... Eres mí... Eres mí... ...Razón de... ¿Qué tienes? No estás cantando. ¡Oh! ¡Es fe!